Bueno, en mi caso yo soy de la persona que se la pasa preguntando cosas. Y pues en línea a veces sí es muy difícil porque solamente es una hora por clase y pues son como dos clases a la semana a veces. En mi caso pues la cuestión de los libros y los archivos de Word y PDF pues gasta mucho la memoria del celular. Ya dividiendo lo que sería la memoria me sería mucho más fácil.